El secreto de la mariposa dorada The secret of the golden butterfly In a lush tropical forest, there lived a young girl named Isabella. En un exuberante bosque tropical vivía una joven llamada Isabella. Isabella had a special fascination with butterflies. Isabella tenía una fascinación especial por las mariposas. She would spend hours watching their unique colors and patterns as they flitted among the flowers. Pasaba horas observando sus colores y patrones únicos mientras revoloteaban entre las flores. However, there was one butterfly in particular that captured her heart, the golden butterfly. Sin embargo, había una mariposa en particular que cautivaba su corazón, la mariposa dorada. The golden butterfly was known throughout the forest for its dazzling beauty. La mariposa dorada era conocida en todo el bosque por su belleza deslumbrante. Its wings were bright golden, as if they were made of gold. Sus alas eran de un dorado brillante, como si estuvieran hechas de oro. The townspeople said that the golden butterfly was the bearer of good omens and that those who saw it would be blessed with fortune. La gente del pueblo decía que la mariposa dorada era portadora de buenos augurios y que aquellos que la veían serían bendecidos con fortuna. Isabella dreamed of being the first to capture a photo of the golden butterfly, but it was elusive and rarely showed itself. Isabella soñaba con ser la primera en capturar una foto de la mariposa dorada, pero era esquiva y rara vez se dejaba ver. One day, after years of searching, Isabella finally had a close encounter with the butterfly. Un día, después de años de búsqueda, Isabella finalmente tuvo un encuentro cercano con la mariposa. She was exploring a waterfall when she spotted the golden butterfly perched on a flower. Without making a sound, Isabella pulled out her camera and captured a photo. Sin hacer ruido, Isabella sacó su cámara y capturó una foto. The butterfly remained still, as if it knew its moment had come. La mariposa permaneció quieta, como si supiera que su momento había llegado. After taking the photo, Isabella was elated, but something unusual happened. The golden butterfly flew toward her and landed gently on her shoulder. Después de tomar la foto, Isabella estaba eufórica, pero algo inusual sucedió. La mariposa dorada voló hacia ella y aterrizó suavemente en su hombro. Isabella felt a sense of warmth and connection with the butterfly. Isabella sintió una sensación de calidez y conexión con la mariposa. As if mesmerized, she followed it through the forest as the golden butterfly led the way. Como si estuviera hipnotizada, la siguió a través del bosque mientras la mariposa dorada guiaba el camino. Finally, they came to a mysterious clearing where the sun shone through the leaves of the trees in a special way, creating a golden glow. Finalmente, llegaron a un claro misterioso donde el sol atravesaba las hojas de los árboles de manera especial, creando un resplandor dorado. La mariposa dorada aleteó en el centro del claro y se transformó en una hermosa hada dorada. La hada le agradeció a Isabella por capturar su imagen y le contó la historia del bosque encantado. She revealed that the forest was full of magical treasures, but only those with pure hearts could discover them. Reveló que el bosque estaba lleno de tesoros mágicos, pero sólo aquellos con corazones puros podían descubrirlos. The fairy entrusted Isabella with a special secret, if she took care of the forest and protected its inhabitants, the golden butterfly would visit her whenever she needed guidance or inspiration. La hada le confió a Isabella un secreto especial, si cuidaba del bosque y protegía a sus habitantes, la mariposa dorada la visitaría cada vez que necesitara guía o inspiración. With a smile, the golden fairy flew into the sky and vanished in a golden flash. Con una sonrisa, la hada dorada voló hacia el cielo y se desvaneció en un destello dorado. Isabella returned to the village with a new purpose. Isabella regresó al pueblo con un nuevo propósito. She became a defender of the forest and taught others the importance of preserving nature. Se convirtió en defensora del bosque y enseñó a los demás la importancia de preservar la naturaleza. As time passed, the forest flourished and became even more beautiful. A medida que pasaba el tiempo, el bosque floreció y se volvió aún más hermoso. Cada vez que Isabella necesitaba orientación o inspiración, la mariposa dorada aparecía para guiarla. Together, they explored the magical corners of the forest and helped others find their own path in life. Juntas, exploraron los rincones mágicos del bosque y ayudaron a los demás a encontrar su propio camino en la vida. The story of Isabella and the golden butterfly became a legend in the village. La historia de Isabella y la mariposa dorada se convirtió en una leyenda en el pueblo. It reminded everyone of the importance of caring for nature and looking for beauty and magic in the world around us. Recordaba a todos la importancia de cuidar la naturaleza y buscar la belleza y la magia en el mundo que nos rodea. People took Isabella's example, respected nature more and together they tried to protect it. La gente tomó ejemplo de Isabel, respetó más la naturaleza y juntos intentaron protegerla. ¡Pacífico Cómo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!